El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha presentado esta iniciativa que, más allá del beneficio económico que pueda tener para los colectivos de fibromialgia, a participantes lo que buscan es difundir la existencia de una enfermedad poco conocida y bastante incomprendida. Ha hecho hincapié en el doble sufrimiento al que se enfrentan quienes la padecen, mujeres en su inmensa mayoría, ya que el dolor físico se une el que provoca la incomprensión del entorno familiar, social y laboral. Los enfermos de fibromialgia se han tenido que enfrentar durante mucho tiempo a un estigma social que se deriva de la falta de conocimiento de su padecimiento, tanto desde el punto de vista médico como social, y que aún continúa hoy en día. A partir de septiembre, la institución provincial pretende promover una serie de encuentros entre las doce asociaciones que trabajan en ese campo en la provincia con el fin de generar sinergias y fomentar su unión en una federación. Como primer paso para ese trabajo común, la Diputación ha contado con el actor Juanjo Macías para la representación en tres localidades de la provincia, entre ellas Algeciras, de su espectáculo Yo no soy la Virgen de los Dolores. Se trata, como ha explicado el propio Macías, de una obra ideada a medida para la causa. A partir del conocimiento directo de testimonios de mujeres afectadas por la firma medialgia, el actor ha diseñado un espectáculo muy cabaretero, gamberro, en su línea de trabajo, pero siempre desde el respeto, señala. Para darle forma, Juanjo Macías está seleccionando una serie de textos y canciones que tienen como hilo común el dolor, pero son funciones muy amadas en las que nos podremos olvidar de los dolores por un rato con muchas risas. En septiembre, en fecha y lugar por determinar, la obra llega a Algeciras en beneficio de eficacia.